El sentido común exige que aprendamos a caminar antes de correr, pero nadie nos dice nunca cuándo hacer el cambio. ¿Qué tan rápido podemos caminar? Resulta que no tenemos muchas opciones al respecto. Después de cierto punto, la física simple nos obliga a correr. Visualmente, la pregunta es fácil de responder. Una caminata se convierte en una carrera cuando ya no es posible estar en contacto con el suelo en todo momento. Cuando corremos, estamos en el aire durante una parte de nuestro movimiento. Cuantitativamente, la pregunta es un poco más complicada. Para comenzar, necesitamos una forma de pensar físicamente acerca de caminar. ¿Cuáles son las fuerzas involucradas y qué podría causar que nos separemos del suelo? La física se trata de encontrar modelos simples, así que veamos si hay alguna suposición que podamos hacer para que caminar sea más fácil de modelar. En un movimiento fluido, plantamos nuestro pie delantero firmemente frente a nosotros y empujamos con nuestro pie trasero para balancearnos sobre el pie delantero. Inténtalo tú mismo. Mientras camina, traza una unión de pequeños arcos circulares sobre las puntas de los pies, con la pierna plantada estirada. Bastante simple, pero para seguir moviéndonos en un círculo necesitamos una fuerza centrípeta que nos lleve a su centro. Así como la gravedad de la Tierra mantiene en órbita a la Estación Espacial Internacional, para girar en círculo se requiere que la gravedad nos empuje hacia la planta de nuestros pies. Cuanto más rápido nos movemos en círculo, más fuerte debe ser la aceleración centrípeta para evitar que nos echemos a correr. Después de cierta velocidad, simplemente no es posible caminar sin distorsionar fundamentalmente el movimiento de caminar como lo hacen los corredores de velocidad. La aceleración centrípeta de una masa que se mueve a velocidad OV en un círculo de radio es velocidad al cuadrado dividido el círculo de radio L. Preparados para un nuevo desafío. Elige la opción correcta. Al final te damos la respuesta. Suponga que un ser humano típico mide aproximadamente 2 metros de altura. Aproximadamente que tan rápido puede caminar una persona antes de tener que empezar a correr. 1 metro por segundo. 2 metros por segundo. 3 metros por segundo. 4 metros por segundo. La opción correcta es. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo.